Recordábamos, ¿no? La semana pasada habíamos estado tratando sobre el tema de las universidades en la Argentina y estábamos en comunicación con gente de la FUBA, tratando de comprender un poco más el panorama sobre la actualidad en las universidades argentinas. En este caso, estamos en comunicación con Verónica Betancourt, ella es secretaria adjunta de la CONADU, Federación Nacional de Docentes Universitarios, y bueno, queríamos indagar un poco más sobre la situación y esta medida de fuerza que me parece estarán tomando el próximo 12 y 13 de mayo. Verónica, muy buenos días, Juan Martín te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Bien, bueno, queríamos saber un poco más, ¿no? 12 y 13 de mayo estarían haciendo paro, ¿verdad? Sí, tenemos una semana intensa, tenemos el mares y el miércoles jornadas de protesta que se van a llevar adelante en todas las universidades nacionales a través de distintas actividades, clases públicas, volanteadas, todo preparando el 12 y el 13, que hay paro total en actividades, y que tienen como esos mismos días de paro, el día 12 hay una marcha nacional de docentes, estudiantes y trabajadores no docentes, a partir de las 4 de la tarde nos estamos convocando en Plaza Junso y para marchar al Palacio Insurno. Bien, los anuncios que realizó el presidente Mauricio Macri la semana anterior seguramente no deben haber alcanzado, estamos hablando casi de un 1% respecto al presupuesto total, ¿no? Y anual, muchas universidades, me imagino que la Universidad de Buenos Aires, las facultades de La Plata, bueno, y cada una de las universidades públicas están con problemas, ¿no?, como para hacer frente al aumento de tarifas, a, bueno, las paritarias docentes que todavía no se acomodan, ¿cómo lo ves? Bueno, es un panorama complejo y complicado, ¿no?, a la vez. Hay, a nuestro entender, una definición política de este gobierno que es transformar la universidad que tenemos en una universidad, en un sistema universitario mucho más chico, en el que se incorporen mucho menos estudiantes y con funciones mucho más restrictivas, ¿no? Si no, nadie se explicaría cómo puede ser que Mauricio Macri haya salido a decir hace un mes atrás que iba a traerse a la institución universitaria, ¿no?, con el sistema público de universidades que tiene. Entonces, esta es la definición política en que, ¿cómo revierte el sistema universitario concretamente? Y bueno, en que se han cortado sucesivamente distintos programas y convenios que tenían las universidades con el Estado, en que se han discontinuado el envío de partidas, que tienen que ver con el funcionamiento, pero también tienen que ver con la capacitación gratuita y actualización de los docentes, en que se complican las paritarias, ¿no?, en que no hay un reconocimiento de cuál tiene que ser el nivel salarial de los trabajadores de la universidad, ni docentes ni no docentes, y en que efectivamente, producto de las políticas generales del gobierno, por supuesto, las universidades son parte de todas las instituciones de este país, y bueno, sufren, como todo, las consecuencias de los tarifas, entonces no hay presupuesto con que afrontarlo. Efectivamente, el anuncio que hace Macri, y quiero señalar algo que realmente tiene que llamar a la reflexión. Macri, se reúnen todos los rectores de las universidades nacionales. Macri solamente está cuatro minutos en esa reunión, y ni siquiera en esa instancia dice que va a hacer esta erogación de 500 millones de pesos. Eso lo hace frente a la prensa con posterioridad. Se dio la paradójica y lastimosa situación de que los rectores preguntaron posteriormente qué cuáles habían sido los anuncios de Macri. Yo digo, esto es lo que muestra la actitud de un gobierno respecto, en este caso, de las universidades. Bueno, esto, que desde hace meses, que la Alianza Cambiemos viene pregonando, por un lado esto de la veneración y el exencio al diálogo, pero por el otro lado también una reunión que quedó con un gustito amargo, por parte de los rectores, en donde mientras estaban reunidos, creo que con Marcos Peña, Mauricio Macri minutos después, todavía creo que no había finalizado la reunión, estaba haciendo estas declaraciones. ¿Así fue, no, cronológicamente? Tal cual, tal cual estuvo, pero por reloj, cuatro minutos, no es una exageración de mi parte, no quiere ser una cuestión chistosa, me parece que es para evaluar los gestos institucionales, son esos, son gestos, nada pasa porque sí en ese nivel de la gestión. Y esto dice muchísimo, dice muchísimo, ¿no? Porque además, por supuesto, uno no puede despegarlo de otra cantidad de medidas. Así como no puede despegar, ¿qué pasa en las universidades? ¿Con qué se pasa en el CONICET? Y el retraso también que están sufriendo salarialmente, tanto los investigadores de carrera como los becarios, y no se puede despegar de qué está pasando y la postergación de las investigaciones en el SAT, de tener las obras en Atucha, y todo eso es parte del mismo paquete. Tampoco puede despegarse eso de los magrísimos ofrecimientos que está haciendo el gobierno en nuestra paritaria salarial y que tienen que ver claramente con la idea de planchar el nivel salarial de los trabajadores en general. El domingo salió el índice de inflación pronosticado que es para fiel, más del 35%. Cuando un gobierno con ese índice de inflación, que suponemos que va a ser más, pero supongamos que sea ese, dice que los aumentos salariales tienen que estar en el orden del 30%, claramente lo que está tratando de hacer es disminuir el poder adquisitivo del salario de los trabajadores, y esto es una política. Bueno, nada de esto puede sacarse de ese contexto. En lo práctico, Verónica, la otra vez estábamos en comunicación con Fuga, como te decía hoy, y estimaban que algunas universidades, creo que era el caso de la Universidad de La Plata, con el presupuesto que tienen y cómo continuaría esta inflación, hasta mediados del mes de agosto estarían en condiciones de hacer frente para los gastos y los costos fijos que mantiene, pero a partir de esa fecha estarían librados o por fuera del presupuesto. ¿Cómo sería en otras universidades? Bueno, el sistema universitario tiene 52 universidades, que son de las más diversas. Está desde la Universidad de Córdoba, que tiene más de 400 años, hasta la Universidad de Urlingam, que tiene un año, si es que lo tiene, la Universidad de Buenos Aires, que tiene 26.000 docentes y, no sé, cientos de miles de estudiantes, y universidades que tienen, mil docentes, pero la diversidad es muchísima. Entonces, hablar en general es costoso. De hecho, del refuerzo presupuestario del que vos hablabas hace un rato, bueno, algunas universidades, la Universidad de Rosario recibiría 20 millones de pesos, la Universidad de Rosario tiene 7.000 docentes y una cantidad de estudiantes, claramente no le resuelve el problema. Definitivamente, ahora, las universidades más grandes tienen una posibilidad y tienen un recurso de una espalda mucho mayor que las universidades de reciente creación en el conurbano bonaerense. Imagínate, si la Universidad de La Plata prevé que para agosto tendría problemas, los problemas que pueden tener universidades que, además, están siendo especialmente castigadas, como son las universidades del equipo urbano, las universidades de Avellaneda, las universidades de Burling, las no, universidades que fueron creadas con una perspectiva completamente diferente de este tipo de universidades que quiere este gobierno. Bueno, con panorama complicado. Recordamos, Verónica, la medida de fuerza que estarán tomando durante toda la semana y, en lo particular, el próximo 12 y 13 de mayo, jueves y viernes, si no me equivoco. Vuelves y viernes, paro total de actividades, martes y miércoles, jornada de protesta en cada una de las universidades y el jueves y convocamos a todos porque esta es una marcha por el salario, pero entendiendo que la defensa del salario también es la defensa de la educación superior, del derecho que tenemos todos a la educación superior y es una cuestión de todos, no nada más que de los universitarios. Estamos convocando una marcha por todas las federaciones docentes, con los estudiantes, con los compañeros no docentes, el jueves a partir de las 4 y media de la tarde en Plaza Cruzada. Bien. Verónica, te agradecemos la comunicación y ojalá que la próxima salida sea con más y mejores noticias. Ojalá. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Chau, chau.